¿Cómo están chicos? Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Francisco Bazán, profesor de biología, ustedes ya me conocen, ¿correcto? El día de hoy vamos a tratar el tema respecto de la semana 2, ¿correcto? La semana 2 del mes de mayo, correspondiendo al tema de citología 2. La semana pasada estuvimos viendo el tema de citología 1, ¿ok? Muy bien, este, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con una estructura, con el otro tipo de célula, ya, más evolucionado que se conoce, ¿correcto? Y nos estamos refiriendo a la célula eucariota. La semana pasada vimos la célula prokaryota, ahora nos toca ver la célula eucariota. Muy bien, la célula eucariota, chicos, bueno, su nombre deriva de oros griegas, mira, eu, que es verdadero, y carión, que es núcleo. Esta célula, a diferencia de la anterior, ya presenta un núcleo definido, aquí sí hay carioteca, y dentro de esa carioteca está el contenido nuclear, ¿correcto? Principalmente ADN, ¿ok? Entonces, en este tipo de célula, repito, ya hay un núcleo verdadero, un núcleo muy bien definido, ¿ya? Son las células más evolucionadas que se conocen. Ahora, ¿dónde están presentes estas células? Bueno, básicamente en los protozoarios, ¿correcto? En hongos, plantas, algas y animales, ¿correcto? Además, este, posee un núcleo celular verdadero, como te dije hace un momento, ¿ok? A ver, la estructura. En cuanto a su estructura, tenemos las siguientes partes. La cubierta o envoltura nuclear, que puede ser dos tipos. Primero, la pared celular, ¿ya? Que está presente en plantas y hongos. ¿Ya? Es la estructura que va a proteger a la planta de traumatismos y el exceso de entrada de ingreso de agua. ¿Correcto? Mira, esta es la pared celular. ¿Correcto? Esta es la pared celular. Ahí lo estamos señalando, mira. Ahí lo estamos señalando. ¿Ok? Esa es la pared celular. ¿Correcto? Como dijimos, está presente en plantas y hongos, ¿ya? Ahora, esta pared celular, chicos, en las plantas, está constituida por hemicelulosa y celulosa. ¿Ya? Esta pared, repito, en las plantas, está constituida por hemicelulosa y celulosa. Y en los hongos, esta pared celular está formada por quitina. ¿Correcto? Por quitina. ¿Ok? Listo. Ahora, esta membrana cubierta de involuntura celular presenta oporos. ¿Ya? Y una gran rigidez que le hace responsable la forma de la célula. ¿Ok? Básicamente. Ahora, contiene plasmodismos. ¿Qué cosas son los plasmodismos? Los plasmodismos son pequeños canales. ¿Correcto? Son pequeños canales que atraviesan la membrana. ¿Correcto? Que atraviesan la membrana y la pared celular. Ahora, actúan como compuertas. ¿Ya? Que regulan el transporte y facilitan y regulan el transporte de sustancias como el agua, nutrientes, metabolitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Listo. No te olvides. ¿Cómo se llaman esos canales, esos compuertas? Claro. Plasmo. Claro. Listo. Ahora, la otra parte, la estructura parecida a la membrana celular, a la emboltura celular, la cubierta celular, se llama glucocálix. ¿Ya? Ahora, el glucocálix está presente en las células animales y en los protosuarios. ¿Correcto? ¿Recuerda la otra? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, profe. Mira, mira, ahí está. Cubierto, envoltura celular. También, dentro de la cubierta tenemos aquí a la pared celular, la otra parte que es glucocálix. Glucocálix es la envoltura importante para el reconocimiento celular, pero de quién? De los animales y protosuarios. ¿Ya? Está compuesto por oligosacáridos, mira, glucoproteína, ¿ya? Glucos, gluco, ¿qué? Oligosacáridos, oligo, oligo es poco, poco sacáridos, gluco, glucolípidos. ¿Correcto? Es una membrana compuesta por oligosacáridos adheridos a la membrana celular. Mira, aquí está. Por eso te decía, ¿no? La clase pasada te decía, ¿recuerdas que esta parte externa era glucolipoprotéico? ¿Te acuerdas? Lipoprotéico. No te olvides, fosfolipidoprotéico. Ey, escúchame por favor, esta partecita de acá se llama glucocálix, ¿en dónde? En los animales y protosuarios, porque está formado por oligosacáridos. Está adherida a la pared celular, ¿correcto? No olvides eso. Glucocálix, entonces, ¿ah? No te olvides. Bueno, después de la envoltura tenemos la membrana celular o plasmalema. La membrana celular, membrana citoplasmática también le llamo, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo está compuesta? Bueno, primero que es la que va a determinar los límites de la célula. En esta membrana se realizan una serie de procesos bioquímicos, indispensable para la vida. ¿Cómo está compuesta? Bueno, está compuesta por glucolípidos, glúcidos, lípidos, mira, glúcidos, lípidos y proteínas. Mira, estas son las proteínas. Este es el medio extracelular, medio intracelular. Repito, medio extracelular, medio intracelular. Esto es la parte de afuera. Este es el glucocálix, ¿cierto? Porque es un glucolípido, ¿ya? Estos son llamados fosfolípidos. Este es la membrana, chicos. La membrana es una bicapa fosfolipoproteica, ¿ya? Fosfolípido, fosfolípido, proteínas. ¿Ya? Y también tiene proteínas internas, proteínas periféricas, ¿correcto? Proteínas periféricas, ¿ok? Listo. Esto, chicos, es el modelo del mosaico fluido. Modelo propuesto a Siger y Nicholson en 1972, ¿correcto? Muy bien, esta membrana tiene algunas funciones importantes. Primero es separar el medio extracelular del medio intracelular, ¿ya? Ahora, el transporte de sustancias entran sustancias nutritivas salen sustancias de desecho, ¿correcto? Ahora, para hacer este proceso, la membrana cuenta con dos mecanismos. Primero, el llamado transporte activo. Eh, escucha, transporte activo. Cuando hay transporte activo es porque hay gasto de energía, chicos. Transporte activo es gasto de energía. ¿Cómo está eso, profesor? O sea, mira, ocurre de una gradiente de concentración a gradiente electroquímico, ¿correcto? Ahora, mira, escúchame, cuando el gradiente electroquímico, ¿ya? Cuando hay una, mejor dicho, se hace cuando las sustancias tienen trabajo, eliminan, producen o hacen uso de ATP, que es una molécula energética, para pasar de un medio a otro, para pasar de un medio a otro, entonces se dice que es, ¿qué cosa? Transporte activo, ¿correcto? Por ejemplo, una de estas es la bomba de iones, o lo voy a llamar bomba de sodio y potasio. A ver, mira, acá hay una bomba de sodio y potasio. ¿Qué significa eso? Que una proteína transportadora, o esta es una otra, una proteína transportadora, ¿cierto? Dice, bombea, ¿ok? Necesita bombear, ¿qué cosa? Tres moléculas de sodio, por para afuera, ¿ya? Y de la parte externa, de la membrana, ingresan dos, dos moléculas, ¿de qué? Dos átomos de, dos átomos de qué? De potasio. Mira, entonces, una forma, digamos, un mecanismo que tiene la célula para transportar, en este caso, vamos a transportar, ¿qué cosa? Sodio y potasio, ¿ya? En el equilibrio hídrico de la célula. Escúchame bien, se utiliza la bomba de sodio y potasio, la bomba de iones, se conoce como la bomba de iones. Ey, vamos a hacer uso de qué? De una, ¿qué cosa? Proteína transportadora. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a salir tres átomos de sodio y van a ingresar dos átomos de potasio. Pero para hacer esto, la célula requiere de energía, por lo tanto, es un transporte activo. No te olvides, por favor. Transporte activo, gasto consumo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Gasto de energía, gasto de ATP. No te olvides. ¿Qué más? Ahora, ese es el cuento del transporte activo. Veamos, ahora, ese transporte activo, ya, o sea, gasto de energía, cuando se transporta en masa, en masa, ¿de acuerdo? Tiene dos nombres. Llamado endocitosis, que es el ingreso, escucha bien, endocitosis, el ingreso de materiales. La exo, exo es fuera, endo es dentro, ¿ya? Ingreso de materiales, endocitosis, exocitosis, salida de materiales. Ahora, cuando el material es sólido, cuando el material que ingresó es sólido, se llama fagocitosis. Y cuando el material que ingresó es un líquido, se llama pinocitosis. Ya, no te olvides, entonces, fago, material sólido. Pino, material líquido. Y dentro de la exocitosis, profe, que es la salida de materiales, no te olvides, endo es entrada, exo es salida. Cuando ingresan sustancias sólidas, se llama fagocitosis. Cuando ingresan sustancias líquidas, se llama pinocitosis. ¿Ya? En la exocitosis, la salida de materiales. Cuando se llama excreción, a la eliminación de desechos celulares. ¿Ok? No te olvides, eliminación de desechos celulares, se llama excreción. Y la secreción, profe, ah, ya, es cuando se liberan prosustancias útiles. Ah, mira, mira aquí el ejemplito. Endocitosis, ¿recuerdas endocitosis? Sólido. Por lo tanto, se llama una, ¿qué se llama? Fagocitosis. Ah, te das cuenta. Profe, y acá, miren la exocitosis, miren, 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 profe. Se están eliminando sustancias de desecho. Claro, mira, aquí están las sustancias, ¿cierto? Se llevan hacia el borde, hacia la membrana, y se sueltan. Sustancias de desecho. ¿Ok? No te olvides, no te olvides de eso. ¿Correcto, chicos? Muy bien. El transporte pasivo. En el transporte pasivo, escúchame, ya no requiere de energía. Ya no requiere de energía. Ya no hay gasto de ATP. ¿Cómo ocurre? En favor de la gradiente de concentración. Significa que de un lugar de mayor concentración, mira, mayor concentración pasa a uno de menor concentración, sin ningún gasto de energía. ¿Y qué se hace valer? Una proteína transportadora. Para eso se necesita de una proteína transportadora. ¿Ya? No te olvides. Repite, entonces, para transporte activo, gasto de energía. Transporte pasivo, ya no hay gasto, ya no requiere energía. Ahora, eso puede ser por difusión simple, donde pasa, por ejemplo, el oxígeno, pasa el dióxido, pasan las vitaminas liposolubles, el alcohol, el agua, etc. Y la difusión facilitada, ¿se dice eso por qué? Porque lo que va a haber es una transportación a través de una proteína llamada proteína transportadora. Esta es la que va a facilitar, es una proteína facilitadora. ¿Ya? No te olvides. ¿Y qué es lo que va a permitir pasar? Por ejemplo, la glucosa y aminoácidos. Ah, no olvides eso. El citoplasma, chicos, el citoplasma es la célula comprendida entre la membrana. Mira. Entre la membrana y el núcleo. Todo lo que está comprendido entre la membrana y el núcleo se llama citoplasma. ¿Correcto? Ahora, el citoplasma también se le llama, la parte líquida se le conoce con el nombre de citosol. O también llamado matriz citoplasmática o coloidal. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa es el citoplasma o la matriz o el citosol? Es una dispersión de macromoléculas. ¿Qué cosa hay acá? O sea, salen minerales, azúcares, proteínas, principalmente agua. ¿Ok? No te olvides. En él ocurren una serie de reacciones. Todas las reacciones bioquímicas se dan en el citosol. En el citosol. ¿Correcto? Presenta el fenómeno Tyndall. ¿Qué cosa es el fenómeno Tyndall? En la medida que el tiempo va pasando, las partículas coloidales en disolución se hacen visibles a la dispersión de la luz. Ahí el movimiento brumiano, es decir, el movimiento caótico de los elementos, ¿no es cierto? De las partículas que están contenidas acá se hacen movimiento caótico. A eso se le llama movimiento brumiano. No hay un orden. Se hacen desordenadamente. ¿Ya? Movimiento brumiano. No te olvides. Vamos a ver algunas organelas celulares solamente. Esta vez, la próxima clase vamos a terminar de ver el resto de organelas celulares. Ahora, ¿qué organelas vamos a ver? A ver, son organelas, son estructuras que cumplen una función diferente cada una dentro del citoplano. De las organelas no membranosas, que hay aquellas que no tienen membrana. ¿Correcto? Recuerda que estos están en el citoplasma. Tenemos el citosqueleto. ¿Qué cosa es el citoesqueleto? Mira, 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 mira lo que es el citoesqueleto. ¿A qué te suena? Esqueleto, petrofelo, qué amargo. Claro. Esta forma como una red de filamentos proteicos. Mira, todos estos son proteínas. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a servir de soporte para el resto de membranas? Para el resto de organelas citoplasmáticas, organelas citoplasmáticas, membranosas. ¿Ya? Es como un soporte. ¿Ok? Listo. El centrosoma. ¿Qué cosa es el centrosoma? Es un paquete formado por dos centriolos. Mira, uno, dos. Dos centriolos. ¿De acuerdo? Y estos centriolos están formados por tripletes. ¿Ya? O sea, en realidad son nueve microtúbulos. Tres tripletes, 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 tripletes. Son nueve tripletes. Nueve tripletes por nueve tripletes de microtúbulos. ¿Correcto? Es durante la división fuera del celular. Este señor trabaja mucho durante la división celular. Ya lo vamos a ver cuando hagamos división celular. ¿Correcto? Pero son estos señores los que van a formar el uso cromático. ¿Qué es eso, profe? No te preocupes. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Origina el aparato mitótico. ¿Ya? En el momento de la división celular. Ahora, dentro de ellos también están los centriolos, chicos. Mira, esta es la estructura de un centriolo. ¿Te acuerdas que te decía que estaba formado por nueve paquetes de tres? Mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ya ves? Nueve tripletes de microtúbulos. Son los centriolos. ¿Ya? Se van a dirigir la formación del uso mitótico. ¿Ya? Forman parte de los cilos y flagelos también. Este señor, el centriolo, chicos. Muy importante este dato. No está presente en las células vegetales. ¿Ya? No está presente en las células vegetales, chicos. Repito. Los centriolos no están presentes en las células vegetales. ¿Correcto? ¿Qué más? Los cilos y flagelos. A ver, ¿te acuerdas cuando vimos células prokaryotas? Dijimos que había un flagelo, ¿sí o no? Una especie de látigo. Una colita que le permitía al organismo moverse. Aquí también tenemos los cilios, mira. ¿Correcto? ¿Sirven para qué? Para la motricidad, para el desplazamiento de las células. ¿Correcto? Está formado por microtúbulos, como te dije anteriormente. Y otras proteínas. ¿Ya? Bueno, se diferencian básicamente en su longitud. Los cilios son pequeños y los flagelos son largos. Y únicos a veces. A veces hay dos, tres, cuatro. ¿Correcto? Pero los cilios sí son abundantes, son más pequeñitos. ¿Correcto? Intervienen en el desplazamiento celular, como ya te dije. Y finalmente los ribosomas. Chicos, los ribosomas son estructuras. ¿Correcto? Mira, escúchame. Están constituidos por el 60% de ARN. ¿Recuerdas? ¿Qué cosa es el ARN? Claro. Hácido ribonucleico. ¿Recuerdas que aquí se llevaba a cabo qué cosa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué cosa se llevaba a cabo acá? ¿Ah? Claro. ¿Qué se llevaba a cabo? ¿La qué? La traducción. ¿Cierto? ¿Recuerdas el proceso de, digamos, el proceso de cuando se replica, el ADN? ¿De acuerdas? Se traduce y se transcribe todo eso. Lo único que se llevaba a cabo en el núcleo, ¿qué cosa era? La replicación. El resto, la transcripción y la traducción, se lleva a cabo en el ribosoma. Aquí está, pues, chicos, el ribosoma. Mira. ¿Correcto? Constituido por el ARN. Constituye, se distingue, dice, una estructura, bueno, una mayor estructura que la otra, ¿no? Son dos estructuras, una grande o subunidad de una pequeña, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es la principal función? ¿Te acuerdas qué se lograba hacer acá? ¿Qué se sintetizaba acá? ¿Te acuerdas que se sintetizaba? Claro. Se sintetizaba proteínas. Se formaban proteínas. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Quiero agradecer su atención. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. ¿De acuerdo? No salgan a la calle necesariamente. ¿Ok? Y, como repito, espero verlos pronto. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. The leaders of today, tomorrow and forever. bien